El polaco tiene un auto de cero kilómetros. Dice que es el mejor del mundo, ya nos tiene podrido. Hoy se decidió a venderlo. Y con la ayuda de Diego le conseguimos un comprador. Y esa es nuestra venganza. Ahí arranca, viene todo el equipo. A preparar la gran venganza. De silencio. Ahí está el amigo. Hola. Hola, polaco. Miguel habla. ¿Qué hace Miguel? Acá te conseguí un comprador para el Fiat. Para el espacio. Ah, puedo ya. ¿Por qué no me pasas a buscar por el negocio? Listo. Paso por ahí. Ahí va. Señores, el espacio está... Mirá. Está bárbaro. ¿Está listo el semáforo? El semáforo listo. El semáforo es de apoyo. Atención, ¿qué vienen? Rojo. ¿Y qué vienen? ¡Oh, oh! Amigos, bienvenido. Ritmo y sabor. Upa, duquesa. Ritmo. Una. Alas, dos. Y alas. Mirá. No. 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 Los va a intentar. No, no. La tranquilidad del hombre. No, mirá. No. Se ha corrido con el auto. Mirá, mirá. No lo encontró. ¿Perdió? Con un... Van a vender el auto. Ahí está la... Ahí que estación el auto. ¿No? Acá. Estaban lavando el auto de al lado. No. Ah, ja, ja, ja. ¡Ay, boludo! ¡Alá, boludo! ¿Qué haces? No te ve, disculpame. ¿Qué no te ve? Boludo. ¿No ves que estoy estacionando? Alado. Ah, estacioné. Estaba terminando la balerón. Pero boludo, mirá donde apuntás. Ah, no te ve. ¿Qué, boludo? Mirá donde apuntás. No te ve. ¿Dónde vas a tomar? Boludo. Bueno. No te ve. ¿Estás laburando? Laburá bien. Ahí laburá. A ver cómo está todo. ¡Ay, boludo! ¿Qué es Miguel? Hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? El comprador. ¿Qué tal? Un amigo. ¿Cómo? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Bien. Ah, sí. ¿Dónde está el auto? ¿Dónde tienen? Dale. Ah, mirá. ¿Vamos a verlo? Dale. Van a ver el auto. Está bien, está entero. Sí, hace una cosa. Vení. ¿Por qué lo traes acá? Espérenlo. ¿Eh? ¿Te lo subo ahí? Sí, entrálo acá, dale, dale. Dale. Subimos a casa y charlamos ahí la plata y todo. Dale. Dale, vení, entrálo acá. Dale. Mirá. No, el motor se escucha bien. No sé. No, bueno. El chapa, todo está bien. Sí. Está bárbaro. Pero no tiene palo, está todo derecho. Así que. ¿Sí? Sí, sí. Vos lo tenés de cero, ¿no? De cero kilómetros. ¿Cero kilómetros? Sí. ¿Podemos entrar a verlo? A ver cómo tiene un par de viajes más de plata y nada más, pero lo uno. Mirá. Mirá lo que es. Una joya. Che. ¿Esos cables qué son? Esos cables qué son. ¡Ay, mamita! Le habíamos hecho un trabajito pequeño antes. Ah, eso, claro. Tengo los plastiquitos que van acá. Yo te lo acomodo todo. Sí. Tengo la consola, todo barro. Quedate muy tranquilo. Quedate muy tranquilo. ¿Les suena? ¿Cuántas veces nos han dicho eso para ir a, bueno, cuando vas a comprar algo y, lamentablemente, es decirte eso y empezar a temblar? Eso es lo que les dijeron a los del Apolo 11 cuando les vendieron el cohete, tío. Exactamente. Los del Apolo 11, decís, o sea, son esos de Houston. ¿Tenemos un problema? Esos mismos, tío. Ya, pues mira y quédate muy tranquilo. Pero no pasa nada. No, no, está todo bien. ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Pero qué pasó? Pará, pará, está prendo fuego. Pará, pará. Pará, boludo. ¡Lejá, pobre, lejá, pobre! ¡Ya, boludo! ¡No, hombre, no! Quedate tranquilo que va a estar andando, todo bien. Si voy andando hasta acá. Tranquilo, bien, sin ningún problema. Si querés, vamos, querés, vamos a la oficina arriba y... Y charlamos con un toque... ¿Estás por acá? Quédate, por acá. Ahí van a hacer la venta del auto. ¿Están en un cuarto piso, no sé, tercer piso? Ya digo, lo tiene de cero. Los kilómetros son reales, los papeles están todo el día. Señores, mirá, mirá lo que viene ahí. Mirá. ¡No! No, 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 es terrible esto. Me duele en el alma. Mirá. Mirá. ¡No, Marcillo, no le he... Mirá cómo lo agarra. No, 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 lo hace... Mirá. ¡No! No, no, no. Él está como en un cuarto piso, mirá. Yo sé que después eso es un buen auto. Es un auto que vuela, digamos. Es un auto que vuela, mirá. Mirá. Sí, está como arriba de todo él, mirá. Allá, allá está como en el tercer piso, mirá. Ahí está, mirá. Estaba charlando. Mirá. Por atrás de él. Más arriba. Sí, sí. Sí, están subiendo todos los autos. Están subiendo los autos. Señores. No, 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 no. Se subió demasiado. No. No. ¡No! Pensé que el espacio resistía más. ¡Tengo un chapito! ¡Tengo un chapito! ¡Tengo un chapito! ¡Tengo un chapito también! ¡Tengo un chapito también! ¡No, boludo! ¡Tengo un chapito! ¡No, no! No te calenté en mano Avise No, no, avise Es una broma Es una broma No, no, no Le compramos el auto a nosotros Mirá Tenemos un desarmadero en la casa del estorte Ya tenemos como 10 ¿Qué jodas los días que van a ir? ¡Vení! Todavía no, no, para frenarlo, no sé lo que fue Mirá, mirá que estoy microfoneado, mirá Te muestro el micrófono, mirá Mirá, boludo Mirá, es una joda Es una joda Esto te lo paga bien más Tranquila, tranquila Esto que te hicimos es una jodita Para regalarse a toda la gente del Video Match Mirá Y ya te sacaste un clavo encima Pásense todos a la p*** de los palos